Ahora vamos a hacer toda la cuarta copla con los brazos unidas. Preparamos y hacemos la entrada de sevillanas de todas las coplas una sola vez, juntamos los pies y subimos los brazos. Dos golpes, vuelta y suben los brazos, derecho, juntamos los pies, lo mismo con el otro pie, junta, arriba, punta del pie y sube el brazo. Pasada y paseo. Me voy del otro lado, entrada de sevillanas y me pongo de perfil para hacer el primer careo. Abre el derecho, el brazo derecho, abre el brazo izquierdo, el brazo derecho, el brazo izquierdo y junto el pie. Último paso de vals, cierra y bajan los dos brazos, cruza, vuelta, suben los dos, pasada y paseo de sevillanas para hacer la última parte de la cuarta copla que son los careos seguidos. Seguidos, siete pasos de vals describiendo un rectángulo. Va abriendo un brazo y después el otro. Y ahora cierra, bajan los dos brazos, cruza, vuelta, final. O 필요o detalle? Si, 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 si. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!